Al alimentar o iniciar por primera vez el DVR, aparecerá en pantalla el asistente Wizard, que nos permitirá realizar la configuración inicial. Lo primero que tendremos que hacer es definir la contraseña del sistema como lo haremos a continuación. Desde esta pantalla también podremos sumar una pregunta de seguridad. Una vez que hayamos completado este paso, presionaremos en el botón siguiente. A continuación, el sistema nos hará configurar la zona horaria, fecha y hora y servidor como le mostramos en pantalla. El siguiente paso será configurar la red. Es importante verificar que estén tildadas las opciones señaladas para que el sistema obtenga automáticamente una dirección IP y un DNS. Luego, haremos clic en siguiente para proceder con la edición de las cámaras al sistema. Las cámaras aparecerán listadas en el menú. En el caso de necesitar modificar la configuración de alguna de ellas, debemos ir al ícono de edición. El siguiente paso será configurar los discos. Si estos funcionan correctamente, aparecerán cargados de forma automática como se muestra en el ejemplo. Recomendamos formatearlo de la siguiente manera antes de finalizar con la configuración del sistema. Para hacerlo, el sistema nos solicitará la confirmación de nuestro usuario y contraseña. A continuación, configuraremos los ajustes de grabación. Recomendamos dejar la selección de fábrica para que el sistema registre todos los eventos. Para finalizar, es importante confirmar que esté tildado el casillero NAT, ya que nos permitirá acceder de forma remota a nuestro sistema de cámaras. ¡Gracias!